Música Ahora que estamos viendo el partido entre Frickson, Erasos, los amigos con Barcelona Una gran cantidad de jugadores titulares del equipo y esto lo vemos en Mastriani, el loco Cortés Ah si Una jugada de Frickson, Erasos, el maestro Aplausos Un tiro de esquina para Frickson, Erasos Saque de Arco para Barcelona Tenemos al arquero Mendoza En la defensa podemos apreciar a Rivera que está cogiendo el galón Quien es, digamos a mi asistente que me diga Bueno Mi vez de traer a los peladitos Tiro de esquina para Barcelona Bueno se ve el tiro de esquina que va a cobrar el equipo Canario aquí en el Falk Anderson de Esmeraldas Vamos a ver, parece que es el loco Cortés por el pelito Tiene el centro ¡Un gol de Barcelona! ¡Bien! 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 Barcelona 1 Frickson, Erasos, 0 en su despedida Gol de Rivera El jugador más criticado en estos dos meses Y lo vemos Bueno, 1 por 0 se adelanta Barcelona Ahí es hora Ahí sí, ¿no? ¡Bien! ¡Gracias! 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 Este es segundo Alejandro Castillo Todavía juega hasta gordito A ver que hace segundo Demuestra, demuestra tu calidad En la selección A ver este de aquí parece que es Carlos Tenorio me parece La culebra Castillo Como nos dicen acá Aquí va el jugador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la bola! 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 en el medio campo la está tocando para el loco, son los que podemos divisar aquí en el césped del Volker Anderson el loco por qué reparte el balón hay una falta, es favorable, Barcelona se está cobrando, se juegan a mitad del campo controla Rivera para el 20, parece que es López Castillo, Hormiga Paredes 30 de Ecuador y el Arquero que luce su uniforme, Fofresen de color verde Hormiga no lo veo Antonio Valencia Castillo pase largo para quien es el 17 en el centro la control de defensa Canario está despejando, le chocó al jugador del equipo de Frickson, que se saque para el equipo de Barcelona en el centro no, 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 no que wag aprender no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video. La hormiga aparece, dominando el control del balón, juega con 17 para la hormiga nuevamente, aquí está la hormiga tocando la mitad, ripando el balón, vamos a ver este me parece que es Carlos Tenorio, no me equivoco, el 21, el segundo Alejandro, ahí está el arquero Mendoza, hijo de legendario y recordado arquero, el suicida Mendoza, de Barcelona. Cortés, cambio de frente. Se va el balón. Y esta la gente en el Falklander son los hinchas de Barcelona celebrando con alegría al equipo que está presente aquí en el estadio, que rara vez se va. Están contentos los hinchas, con sus cánticos y la barra, más o menos habrán unas 10.000 personajes. El Falklander son instaladas en este momento, día sábado, noviembre del 2021. 2021. 12 de noviembre del 2021. Castillo, el gordito Castillo. El 10 del Club de Freak Sound. Quiero libre que corresponde al equipo de Frickson Erasso. Y viene el tiro libre. Pobro para el equipo de Freak Sound Erasso. La gente todavía ingresa al Falkanderson. Y viene el tiro libre. Ahí está el Espartaco Junior. Controlando ese balón. Tocando. Rivera. Rivera. Jesús. Amén. Cormente. Mamών. Coris. Tocando de ring. No, no, no se Abi. Oración de la Casa de la Cámara Esta rueda es tan fuerte, ¿me entiendes? Frixton era eso, el maestro la perdió, si viene el centro y le está salvando, la defensa de Frixton, ahora la recupera, ahí está saliendo, la hormiga paredes, anda de frente, defiende el equipo amarillo, medio sector se juega el número 20, no mete, falta, dice el árbitro, tiro libre para Frixton, el aso, el club de el jugador es maraldeño que se retira hoy del fútbol, cuidado, cuidado, Carlos Tenorio, falta caramba, ahí estaba Tenorio, perfilándose, fue, fue cometiendo una falta por parte del equipo amarillo, se viene un tiro libre peligroso, peligroso señores, por el equipo de Frixton, cerca del área, frente al arco de Mendoza, ya que les mintieron, no vino Díaz, no vino Furray, no vino alguno, no vino Vineida, pero dijeron que iban a venir, equipo completo dijeron, cuando se viene el tiro libre, vamos a ver quién lo cobra, veamos, está en él, hormiga recupera, viene peligroso el ataque para el equipo de Frixton, una volea, y se va la pelota, se va la pelota del estadio, se viene Barcelona, se viene Barcelona, mal estilo, mala definición del jugador amarillo, y se va la pelota del estadio, y se va la pelota delantero, Mendoza jugando la defensa del equipo Barcelona entre ellos tocando el arquero ahí jugándose, ahora viene el conocido por todo Rivera otra vez con Mendoza no le permite el equipo de Frickson-Geraso avanzar a los amarillos aquí está Barcelona otra vez jugando ha realizado una mala campaña el equipo Barcelona en el campeonato ecuatoriano de fútbol, aquí está jugando un partido amistoso está realizándola de buena manera, está ganando 1 por 0 gol de Rivera en un taco oh oh ah 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 Castillo Tremenda corpulencia El negro Castillo Tenorio Grande de frente Rechaza el equipo de Barcelona En su área Medio sector ahora está loquito Por allá se va el puntero de Barcelona Gran carrera Vamos a ver Que sucede después de esto Quiebra Retrocede para Cortés Una falta no dice nada Al árbitro que se siga jugando La gente protesta en el colque Rala nuevamente el equipo amarillo Se juega en el medio sector del campo Se ha caído algo Para el Frickson Football Club El centro cuidado Cuidado peligro Tiene el tiro Tiene el tiro ¡Gol! 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 Otra vez viene el peligro para Barcelona Mastriani La controla La controla Y el tiro Tiene el tiro otra vez ¡Ay, ay, ay! ¡Señores! Es pedido No ha parado Sigue Tiene el tiro otra vez Tiene el tiro otra vez Tiene el tiro otra vez Tremendo de Barcelona Cinco intentos en seguidilla Para el equipo amarillo Podría haber aumentado a dos El marcador del partido Bueno, se ha tranquilizado todo Otra vez La hormiga Aparece Otra vez Barcelona Ataca En una pared Con el loco Cortés Estribuyendo el balón en el mediocampo No se deja el equipo de Frickson Falta Tiro libre para los negros De Frickson El aso negro De color De su uniforme Oro negro Aproximadamente 25 minutos Del primer tiempo Se está jugando aquí en el estadio Falcán del Sao en Barcelona Versus Frickson Con Erazo y sus amigos En la despedida Del jugador De la selección Jugador Esmeralda Se viene Mastriani Se viene Mastriani No, no, no El arquero Lo está Evitando que caiga la segunda Tenemos a la hormiga paredes Se viene el tiro libre Se va el balón al saque de arco Aparece Si señor Guayalina dice Saque de arco Bueno, los jugadores se van a refrescar En vista del sol fuertísimo Que está aquí en el estadio De Esmeraldas Ya vemos Los balcones de Tachina Estadio que se llenaba En la época de los 80 Con el Esmeraldas Petrolero Cuando venían los equipos De la Serie A Y este era más o menos Un buen grupo de gente Que asistea A las Programaciones deportivas Que ven aquí en el estadio Esmeraldeño Aquí vemos a la gente Que se ha preparado Para el homenaje A Quiñones Jackson Quiñones Asesinado hace Dos semanas en Guayaquil Vamos a ver a la barra de Barcelona A la barra de Barcelona Presente en el corte Anderson Cantándole a ese tipo de sus amores La tribuna Como un marco aceptable De público En este momento Están recibiendo El fuerte sol Mientras que en general Están más con la sombra Las generales Están muy Concurridas Con mucha resistencia De gente Que ha venido A apoyar El equipo amarillo Igual donde yo estoy En la preferencia 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 Mendoza sacando esa pelota a la mitad de la cancha Astriani lo pone a metar, cuidado el bolazo de Barcelona el loco por 3 el bolazo del equipo amarillo el bolazo de Metaja 2 por 0 Barcelona 2, Frickson un bolazo del loco, del loco, del loco, del loco anótalo bol de loco Cortés Barcelona 2 Frickson, Gerardo y sus amigos 0, bonito gol que pone contenta la gente 99% barcelonista en el estadio Jorge Anderson ya vemos la celebración bueno se renueve el partido Barcelona va ganando 2 por 0 aquí en el estadio esmeraldeño vamos a ver como reacciona el equipo de Frickson se va la hormiga viene el centro peligro parece que hubo una mano nos va a ayudar aquí aquí estamos jugando el equipo y gol del equipo de Frickson gol de Frickson bueno nosotros nos ponemos contentos aquí celebrando a Frickson, Gerardo que hace anotar su primer gol amigos Frickson, Gerardo 1 Frickson, Gerardo y sus amigos 1 Barcelona 2 se pone en ventaja el equipo amarillo y descuenta el club de Frickson un bonito gol ahora lo estaremos revisando este estando anotado por el equipo de color negro-oro del ex jugador esmeraldeño y de la selección ecuatoriana de fútbol continúa el partido parece que los goles se van a venir seguida un tiro un tiro de Ecuador Canario cabe notar que el Barcelona no ha venido con su equipo completo por eso se nos complica un poco decir los nombres de los jugadores ya que a la distancia que estamos no son muy perceptibles sus rostros solo conocemos bueno de lo siempre de los más conocidos de los cuales se los estamos nombrando se viene el tiro de esquina para Barcelona se logra el tiro de esquina despeja la defensa de Frickson, Gerardo bien, otra vez el centro el arquero la atrapa y saca inmediatamente el centro especial que es que es que se ve que se ve que se ve en este momento Más tregani, loco cortes Viene un pase gol, viene un pase gol ¡Epa! El arquero está cortando la posibilidad del tercero Tanto para el equipo amarillo Viene jugando la hormiga Un pase que nos acostumbra mucho el jugador de la hormiga Paredes Saque lateral para el equipo de Frikson, Heraso Bueno, la barra amarilla Está en su máxima expresión cantándole a su club Ahí están bailando todos Bueno, se viene el ataque de parte de Frikson, Heraso No pasa nada, señores Lo que vamos afuera Ahí saque lateral, me parece Por el equipo de Frikson El equipo de Frikson, Hermes El equipo de Frikson, Hermes Epa, falta para Barcelona, la cobre inmediatamente. Este es el jugador número 20. Posición adelantada. Se va a cobrar la falta por parte de... ...a favor del equipo de Frickson, el Azo, que está jugando ahora en su defensa. Segundo, Alejandro. La hormiga, paredes. A ver, Alejandro, un tiro de esos que sabes. Tiene un pase. Ajá, peligro para el equipo, puede empatar. Aquí si viene la jugada, no pudo. La gente todavía sigue entrando al estadio, Folk Anderson. Indicamos que el estadio Folk Anderson, completamente lleno, tiene una capacidad de 15.000 aficionados. Y podríamos decir que está a su capacidad de un 75% de foro. No hubo una buena organización en la entrada. La gente ingresó prácticamente con las entradas en la mano. Siempre ocurre eso en esta ciudad. No hay un buen orden para el ingreso de los aficionados que compran sus entradas. Hacen el gasto, pero a la hora de ingresar al estadio, prácticamente es una estampida de gente que ingresa. Sin control, y eso es que hay militares y policías. Pero así sucede, lastimosamente, en Esmeralda, que tiene todavía que madurar mucho su cultura. Cuando se viene el ataque del equipo de Barcelona, se frenan ahí al jugador amarillo. El olivo es peligroso para los barcelonistas, se va a cobrar. Vamos a ver qué sucede. Se cobra. ¡Epa! El arquero la saca. Ahí va el ángulo. Muy bien. Buena jugada, buen tiro. Buena respuesta del portero del club de fricción. Se viene el tiro de esquina. Tiro de esquina. Para Barcelona. En el cobro. Rada y piso. ¡Ey! Se viene el tercero, se viene el tercero. ¡Cuidado! ¡Apa! Se le apagó la piso. ¡Volvera! El combate no lo dejo, da la peluca. Contraataca el equipo de fricción, verás. Se está cortando la defensa canaria. Lateral. Se realiza lateral. Romina el equipo de fricción, se va al escape del jugador del equipo negro. El equipo es maravilloso. El equipo es maravilloso. El equipo es maravilloso. Un combinado nacional formado por amigos de fricción. Que con la hormiga paredes recupera otra vez el 10. Retrocede para el maestro, el dueño de la... A ver, este no, este no es fricción. Está más acá. Sale balón para ese equipo de una falta. Tiro libre para el equipo de Erazo Fútbol Club. Estamos en los últimos minutos del primer tiempo. El equipo es maravilloso. Mendoza, aquí lo tenemos al arquero suplente del equipo amarillo, ídolo del Espartaco, el suicida Mendoza, el 80. Ídolo del equipo canario de los amarillos. Se va a acabar el primer tiempo. Si viene jugando a la meta del campo, está el loco Cortés. Dominando el balón ahí. Medio campo. Adelanta para su compañero de equipo. Le regresa. La hormiguita se le hace a jugar a las clásicas. Todavía tiene la hormiga. La hormiga no está acabada. La recupera. Es loco. Va a hacer alguna locura. Vamos a ver qué hace. Viene en centro. Magistrales. Gol. Gol. Mastrián. Gol de Barcelona. Barcelona. Marota su tercer gol. La locura en el golpe Anderson. con un total de parcializados al equipo de Barcelona, 100% casi de sus hinchas barcelonistas, seguidores del equipo amarillo, anota el tercer gol de los Canarios, ahora se pone en ventaja, 3 por 1, 3 Barcelona, 1 Erazo y sus amigos, hasta ahora 4 tantos en el primer tiempo, la gente está satisfecha y contenta de esta presentación amistosa en el estadio Juan Cánderson, la ciudad de donde son la mayoría de los futbolistas del Ecuador, que nutren a los equipos del campeonato ecuatoriano, de la segunda división, de la serie B y de la selección ecuatoriana de fútbol. El árbitro en cualquier momento acaba el primer tiempo, aquí está Barcelona otra vez dominando el partido. Vamos a ver cómo responde el equipo de Erazo, quizás segundo, Castillo. Viene un pasarras de piso, lo recupera por allá Carlos de Mouros, la toca ahora con la Armiga Paredes. Esta Armiga, Fortaleza, la pierde. Vamos a ver que Rivera tiene el equipo de Canario en la mitad del campo, no sé, el técnico Busto tiene que estar por ahí, no lo vimos a Damian Díaz en la banca, el loquito sigue haciendo sus locuras, la toca con Rivera. Está el loco por acá, con el 6. Mastriani, ah no, este no es Mastriani, a ver, el 6 con el loco, el 20. Tiene un pase, viene el centro otra vez, se a peligro, golazo, no, ahí estuvo la cuarta del equipo de Barcelona, hoy os parece, escuché por acá, se salva el equipo de Flix, son el Azo, de la cuarta conquista, Barcelona demostrando su fútbol, y algunos dirán, por qué no hace esto en el campeonato ecuatoriano, qué pasó en la última parte de la Liga Pro, donde Barcelona se vino abajo, y prácticamente está casi fuera de toda contienda, hasta de Copa Libertadores, están luchando por poder, que por lo menos va a pensarse en este campeonato, ya que la final la tiene en el próximo año en su estadio. Se va otra vez Barcelona al ataque, a la hormiga, lo salvan los cuerpos, no pasa nada, dice la gente, el árbitro termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo con el marcador, 4, 3 para Barcelona, 1 para el equipo de Flix, ya regresamos amigos, entonces, aquí está el público, bueno, acá estamos nosotros, venga, el primer tiempo, así concluye el primer tiempo, nos vamos aquí a seleccionados, vamos a laidad, vamos, Gracias por ver el video.